Los concejales Fabián Rojas y Julio Nieves realizarán su rendición de cuentas ante toda la ciudadanía. Esta se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de mayo en el Consejo Municipal a partir de las 6 de la tarde. Y hoy vengo puntualmente a invitar a los ciudadanos para que este próximo miércoles puedan venir al Consejo Municipal a las 6 de la tarde, en donde yo personalmente presentaré mi rendición de cuentas de todo el trabajo hecho en el transcurso de este periodo, en lo que llevamos del 2012 hasta el 2015, en donde yo le contaré a la ciudad, a los ciudadanos, exactamente, puntualmente, qué proyecto presenté, a qué proyectos voté positivo, qué proyectos voté negativo, qué propuestas e iniciativas he tenido en la ciudad y también una serie de actividades y acompañamiento a la comunidad. Eso es puntualmente lo que quiero, para que la gente sepa qué es lo que hacemos los concejales y personalmente, pues, yo quiero rendirle cuentas a la ciudad. Bueno, esta es una rendición de cuentas que presentan todos los concejales o en especial va a presentar usted solamente. ¿Qué proyectos se ha votado usted, qué proyectos ha presentado y qué proyectos va a presentar? Bueno, puntualmente lo que hay que decir es que tardaríamos mucho en esta entrevista para decir qué proyectos he votado negativo o positivo, pero sí, ese día lo vamos a hacer. Esto es un deber de los servidores públicos, rendirle cuenta a la ciudad. Yo hablo por mí, lo voy a hacer, lo va a hacer también el concejal Julio Nieves, es decir, el único partido político en Zipaquirá que va a rendirle cuentas a la ciudad en temas del Consejo Municipal es el partido Alianza Verde y por eso, conjuntamente, el concejal Julio Nieves va a tener su espacio, yo voy a tener el mío y el próximo miércoles también, pues lo que queremos es consolidar toda la organización de la Asamblea del Partido Verde para organizar el directorio verde y al lado de eso va a ir también la rendición de cuentas, tanto mía como concejal del Partido Verde y del concejal Julio Nieves también que se va a realizar el próximo miércoles. Entonces, también recordemos los principales proyectos que usted ha presentado, tenemos en cuenta que usted es un líder de las bicicletas, de las ciclorrutas, de las ciclovías, bueno, hablemos un poquito de ese tema, si se va a presentar en la rendición de cuentas. Claro que sí, ahí voy a expresarle a la ciudadanía, a quienes de pronto no me conocen, que ojalá vengan ese día, el próximo miércoles, para que puedan ver de manera detallada cuál fue el proyecto que presenté el día en bicicleta y además también contarles cuál ha sido el apoyo con la comunidad. Acá pues presentaré cuál ha sido mi debate serio en algunos temas específicos de proyectos con los cuales no he estado de acuerdo, como por ejemplo la reestructuración administrativa, como por ejemplo las zonas azules con las cuales yo no estuve de acuerdo, como por ejemplo este debate serio que he liderado en la ciudad y es el decir no a las torres de alta tensión en diferentes sectores de la ciudad. Tenemos dos proyectos, uno de la empresa Energía de Bogotá y el otro de Codensa y que sin duda hacia el futuro va a afectar nuestra ciudad, sobre todo en las reservas forestales y en algunos nacimientos de agua se van a ver perjudicados por los espacios electromagnéticos y la carga electromagnética que esto conlleva. Además de eso, pues decirles que mostrar cuál es la proyección que debe tener esta ciudad en cuanto a ciclorrutas, bicicarriles, recuperación de espacio público, armonización de lo verde en la zona urbana y también recuperar algunos predios que debemos tener para garantizar hacia el futuro lo más preciado que es el agua. Es decir, todo lo que tiene que ver con medio ambiente, todo lo que tiene que ver con lo verde en la ciudad, ese día lo expondremos y ojalá la ciudadanía pueda acompañarnos el próximo miércoles. Bueno, concejal, entonces recordemos el lugar, el día y la hora. Bueno, puntualmente va a ser el próximo miércoles a las 6 de la tarde aquí en el Consejo Municipal. Acá pues vamos a hacer la rendición de cuentas y luego vamos a hacer la asamblea para escoger los miembros del directorio de la Alianza Verde, quienes van a formar parte de un partido político que piensa mucho en el tema del medio ambiente, en la recuperación de los espacios públicos y en generar una movilidad sostenible en las diferentes ciudades del país. Por eso los espero, ciudadanos, para que nos acompañen, es el momento de que ustedes puedan venir a escuchar qué es lo que hemos hecho los concejales y no generalicen. Yo les pido, les mando un mensaje muy respetuoso y es no generalizar, no todos los concejales somos iguales y hay quienes somos y hacemos la diferencia.